Entonces, como muchos hermanos aquí, pues cuando recién nos encontramos, pues su entendimiento era casi siempre opuesto al otro lado. Fue un trabajo ahora, la alegría verlos avanzar, la alegría verlos que han avanzado. Y si algo podemos colaborar, que ese avance sea más grande, amén. Y también prepararnos para poder ayudar mejor. Y porque sabemos que para Dios tiene tanto valor que la gente conozca la palabra de Dios. Que sepa por qué hace las cosas. No solamente ser religioso. Sino que conocer la verdad. No está difícil, son cosas que están ahí. Solamente creerlo. Es como la gente va acostumbrado a ir a orar adelante en los altares. Jesús dijo, ¿cómo vamos a orar en público? Eso no se inbógnita, no más. Los paganos, en otra palabra, no hacen eso. Parece sencillo, pero Dios dice, eso no es así. Y si alguien sabe cómo son las cosas, es él, pues. Él sabe. Un predicador puede decir otra cosa. Pero hermano, si vamos a considerar la voz, la voz que tiene más valor es la de Jesucristo, obviamente. Es la de la Biblia. Entonces hay muchas cosas que necesitamos conocer, necesitamos saber. Y por el motivo acá de hermano, aprendan, estudien, prepárense, tomen notas. En algún momento va a haber un hermano como este onujo, tal vez en algún desierto, que quiere saber la verdad. Y ustedes sean ese Felipe que ayude a otros. Y Dios obviamente los va a recompensar porque es la ayuda. Si una persona se siente contento, de repente dice, esta persona es tan pobre, tan necesitado. De repente le pagué su cuenta del hospital, le ayudé a hacer su casa y le he conseguido un trabajo. Y la persona se siente contenta porque hizo un bien a su cuerpo. ¿Qué tal un bien al alma? Es más grande. Y si es que hay que prepararse también para hacer bienes, no solo al cuerpo, sino al alma también. Y podemos hacerlo. Entonces es el objetivo grande de la vida cristiana. Es lo más glorioso, conocer la palabra de Dios. En las cosas que hacemos, cómo hacer un servicio, cómo debe predicarse, cómo debe adorarse, cómo debe cantarse. Nosotros a veces cualquier canción que hable de Dios ya la queremos cantar. Pero, ¿qué dice la Biblia de eso? Oye, bonito, mira, hablan del Señor. Se escucha bonito. Sí, pero ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene que decidir hacer las cosas como debe hacerse. Si alguien dice, yo quiero ser predicador. Bien. Pero, ¿qué dice la Biblia de un predicador? ¿Cómo debe ser un predicador? ¿Habrá o no habrá requisitos? Entonces uno va a la Biblia. Hay como 30, 40 requisitos, creo. Entonces está bien que quieras ser predicador. Pero, estos son los requisitos. ¿Cómo va a sacar tu licencia? Dicen, estos son los requisitos. Sí, pero tengo uno nomás. No hay licencia de carro, no hay... Quiero sacar mi DNI. Estos son los requisitos. Están bien simples. Fotos tamaño DNI, tamaño carnet o pasaporte, fondo blanco, fondo no sé qué. Y tal vez un recibo de luz, cosas simples. Sí, pero nada más yo quiero traer el recibo de luz, no quiero las fotos. No sacas. Si te falta un requisito, no sacas. Entonces igual, quiero ser un predicador. Ahí están los requisitos. Quiero ser un músico. En el Señor, bien. No basta saber tocar música, no basta saber piano, no basta saber guitarra. Se requieren los requisitos. Quiero ser cantante para el Señor. Se requieren los requisitos. Y la Biblia lo dice. Pero yo les cuento hoy día. Hermano, yo era ladrón, yo era asaltante, pero ahora Dios me ha hecho un siervo de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que Dios hará eso? ¿Dónde dice? Pero la gente lo acepta porque no conoce la Biblia. Deja que la gente conozca la Biblia, a ver si van a aceptar uno o sí. ¿Sí? Piénsalo, la Biblia dice ni siquiera que haya sido un borracho. Ni siquiera eso. Hay una mujeriego. No, dice marido y no sola mujer. ¿Me das cuenta? Por eso que tú dijimos que en el tiempo del fin escasearían predicadores. No es porque no haya gente capaz de predicar, no es porque no haya gente que no quiera predicar. Si no hay gente que no, que se ha metido sin que Dios lo llame. Bueno, sin los requisitos. Entonces viene todo tipo de unciones, les da otro entendimiento. Dijo Pablo, dijo Pedro y Pablo, engañados, engañando y siendo engañados. Pero es de mucha ayuda cuando los creyentes conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ellos no pueden de repente obligar que los demás se alineen. Pero ellos se alinearán. Yo no puedo obligar que otra gente se quiera alinear a la verdad. Pero yo, yo empiezo con mi vida. Sí, porque al fin y al cabo yo no voy a responder por otro, voy a responder por mí. Si tengo posibilidad y otro me presta atención, bien. Voy a ayudar en lo que puedo, en todo lo que yo avancé. ¿Sí? Entonces de eso se trata la vida cristiana. No es difícil. Pero hay que ponerle mucha sinceridad. En cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a su palabra. Y es que, anímense mucho. Ustedes aquí son un lugar bonito. El lugar donde nosotros empezamos, ni siquiera es el 10% de este lugar. Sí. Bien difícil, bien escaso. Pero creímos la palabra de Dios. Entonces siempre creímos que no es la condición riqueza o cultura, solo es sinceridad. ¿Sí? Con la verdad de Dios. Y yo nos ayudó, nos ha dado el privilegio de que nuestros hermanos de muchos lugares nos visiten. Allá. En un lugar que, pues, como le digo, aquí es bonito. Aquí la gana de venir. Allá es un poco más difícil. Pero, este... Es glorioso amar a Dios. Porque Dios nos da verdaderos amigos. Verdaderos compañeros en esta jornada. Y de esa manera, pues, uno puede no solamente tener una paz mental, sino en su alma. Sí, hermano. Así que, resulta bajar. Aleluya. Pase, pase, hermano. No, 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 no. No, 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 no.